En la frontera española se produjo el pasado 24 de junio la muerte de al menos 23 personas, personas desesperadas, no delincuentes, que escapaban de la pobreza o la falta de derechos y libertades en sus países. Y es un hecho de enorme gravedad, es un suceso desgraciado, pero además tenemos que responsabilizarnos de lo ocurrido, trasladar nuestra solidaridad y respeto a las víctimas y sus familias, y tomar las siguientes medidas para que nunca más vuelva a ocurrir. Porque lo ocurrido muestra que ni la legislación española ni la legislación de la Unión Europea tienen mecanismos eficaces para garantizar que una persona en situación de persecución o negación de derechos pueda alcanzar de forma segura la frontera para solicitar asilo o protección internacional. También la Unión Europea tiene responsabilidad en lo ocurrido y debe tomar medidas para que no se respita, incrementando la coordinación entre países para asegurar la protección internacional que estamos obligados a prestar todos los miembros de la Unión. Y es positivo que la comisaria europea de interior, la señora Johansson, declarara el 4 de julio, que es inaceptable que la gente muera de esta manera en nuestra frontera. Pero, a continuación, la comisaria tiene que tomar medidas para que esto no vuelva a ocurrir más en ninguna frontera de la Unión Europea, para que los países con los que la Unión Europea llega a acuerdos para controlar los flujos migratorios que llegan a Europa respeten los derechos humanos de estas personas y cumplan las obligaciones del derecho internacional, porque se destinan grandes cantidades de dinero a países en tránsito para que impidan que la gente llegue a la frontera europea. Y miramos luego a otro lado cuando estos países no garantizan los derechos humanos. Marruecos es uno de los mayores beneficiarios de este dinero y, según las organizaciones humanitarias de ese país y las imágenes que hemos podido ver, en demasiados casos las autoridades no observan sus obligaciones en materia de derechos humanos, como ocurrió el 24 de junio. Centenares de cuerpos inertes, heridos, fallecidos, amontonados durante horas en el suelo, a altas temperaturas, sin recibir ninguna asistencia médica o humanitaria y sin ser trasladada a lugares resguardados. El Consejo de la Unión tiene pendiente aprobar el marco europeo reasentamiento que establece un mecanismo para trasladar personas vulnerables desde zonas en conflicto o emergencia humanitaria. Las personas migrantes o potenciales solicitantes de asilo deben ver garantizada la posibilidad de presentar su solicitud de acogida de una forma digna, porque así se establece en la Directiva de Protección Temporal que está vigente. Protección inmediata y temporal para personas que no pueden volver a sus países, especialmente por motivos de guerra, violencia o violaciones de derechos humanos. Exactamente lo que se ha hecho con las personas refugiadas ucranianas. Y existen herramientas para poder acoger dignamente si hay voluntad política, aunque lo cierto es que nunca se han activado cuando se trata de crisis en países subsaharianos, en caso de personas de piel negra. Pero los países de la Unión Europea no cumplimos siempre estas obligaciones. En el año 2009 se aprobó la vigente ley de asilo en España y aún dos gobiernos del Partido Popular mediante no hemos sido capaces de cumplir lo establecido en su artículo 38, que dice que en las embajadas y consulados se pueden prestar solicitudes de asilo, porque aún no se ha aprobado el reglamento de desarrollo que determine las condiciones de acceso de los solicitantes de asilo a estas sedes diplomáticas. Nadie se jugará la vida saltando una valla o franqueando de forma abrupta un puesto fronterizo si puede presentar una solicitud de protección de forma normal cuando pueda acceder a solicitar protección en una oficina diplomática española en Marruecos o en las oficinas de asilo en la frontera. Pero eso hoy no es posible, de forma que solo cumpliendo la ley se acabará con los intentos de entrar de forma irregular en territorio nacional. No existen vías legales eficaces que permitan pedir asilo en frontera. No ha habido ninguna solicitud de asilo en frontera desde que se aprobó la ley de asilo en el año 2009. En las oficinas de asilo de las fronteras de Ceuta y Melilla, desde que se abrieron, se han tramitado solicitudes de personas que ya habían entrado en territorio nacional, en todos los casos mediante entradas irregulares, porque no habían tenido otra posibilidad de hacerlo. Hagamos las reformas legales para que nadie tenga que saltar una valla. Porque las personas que el pasado día 24 intentaron atravesar el puesto fronterizo del barrio chino procedían mayoritariamente de tres países en los que se sufren privación de derechos y libertades a causa de crisis humanitarias. Hay una presunción razonable de que los nacionales de Sudán, de Sudán del Sur y de Chad merecen protección internacional, incluido el estatuto de asilo. La mayoría de las personas que intentaron atravesar la frontera procedían de estos países y, presumiblemente, también las personas que fallecieron en el intento. Cuando estas personas ya están en España y solicitan asilo, en un 85% de los casos sus solicitudes son admitidas a trámite y, en la mayoría de los casos, se les otorga protección internacional. Y las explicaciones dadas por los mandos de la Guardia Civil en Melilla a la Comisión de Interior del Congreso, las imágenes exhibidas en sede parlamentaria en esta misma comisión y también las imágenes exhibidas ayer por el diario El País muestran que, al romper estas personas, la puerta del puesto fronterizo del barrio chino, se produjo una avalancha en suelo español en zonas bajo control de las autoridades españolas y que tampoco estas personas podían retroceder debido a la presión de la policía barroquí con material antidisturbios. En esta avalancha se produjeron, al menos, heridas o lesiones entre las personas que se vieron atrapadas y, por lo que hemos podido ver en el minuto 11.43 del vídeo publicado ayer por el diario El País y, previsiblemente grabado y filtrado por la policía marroquí, al menos se produjo un fallecido en dependencias fronterizas españolas. Según ha indicado la Guardia Civil, no existía presencia de fuerzas de seguridad españolas en ese puesto fronterizo en el momento de la avalancha, ni la hubo hasta unas horas después. Y de los vídeos exhibidos y las explicaciones dadas también por la Guardia Civil queda claro que sí había fuerzas de seguridad marroquí, tanto fuera como dentro de la instalación fronteriza española. Por lo tanto, procede solicitar un examen exhaustivo sobre cómo se trató a las personas que quedaron atrapadas por la avalancha. Y en los vídeos tomados por la Guardia Civil y exhibidos en este Congreso no se aprecia cómo se retiraron personas que quedaron en el suelo del edificio fronterizo español tras la avalancha ni en qué estado se encontraban estas personas. Pero las imágenes difundidas ayer por El País muestran de forma clara que quedaron personas presuntamente heridas en el suelo español. Y se ve una persona que parece que ha fallecido. Se ve a la Fuerza Pública marroquí mover cuerpos desde dentro de las instalaciones fronterizas españolas. Y, según ha afirmado la Guardia Civil, no había cuerpos las instalaciones fronterizas españolas cuando volvieron a acceder a ellas. Y, a fecha de hoy, tampoco consta que Marruecos haya informado del número exacto de víctimas ni se conoce su identificación, según han indicado las Asociaciones de Derechos Humanos marroquíes. La colaboración transfronteriza debe permitir conocer el número exacto de víctimas, los heridos y los fallecidos. Y despejar cualquier duda sobre si existen personas desaparecidas, que es una posibilidad que han denunciado estas mismas organizaciones. Porque las vidas negras también nos importan. Y pedimos que las autoridades españolas investiguen hasta conseguir el número exacto y nombre de todas las víctimas, para aclarar las causas de los fallecimientos, para poder poner en conocimiento de sus familias lo ocurrido y el paradero de sus seres queridos. Y en cualquier actuación en frontera debe garantizarse la asistencia médica sanitaria a las personas que resulten heridos en hechos como el vivido el día 24. Había ambulancia cerca del lugar de los hechos, en España y en Marruecos, pero se omitió la obligación de socorrer a las personas heridas o fallecidas que no entraron en España, a pesar de que hemos visto personas amontonadas en el suelo durante horas. Si se hubiera atendido, probablemente habría menos víctimas. Y se necesita un protocolo claro para evitar esta situación. Y está claro que 470 personas habían cruzado la frontera cuando fueron devueltas a Marruecos sin contemplarse las previsiones legales, tanto nacionales como internacionales, literalmente, según ha manifestado el defensor del pueblo. Y, efectivamente, el Tribunal Constitucional ha afirmado que el rechazo en frontera es posible y es legal, pero también el rechazo en frontera debe hacerse con una serie de garantías. Es decir, se debe garantizar la tutela judicial efectiva, se debe garantizar el derecho a la defensa, se debe garantizar la atención de un traductor, se deben garantizar los debidos recursos de forma que nadie se encuentre en situación de indefensión. Es decir, los hechos para nosotros están claros, tan claros como cuando el Partido Popular vio normal que se disparara a personas que intentaban llegar a ganado a las playas españolas. No hay efecto llamada, no existe. Lo que existe es efecto persecución en demasiados lugares del mundo. Gracias, señor Santiago.